¡A la chana! Si yo te encuentro y te pido y te pido, te pido, te pido en la azar pasar Vente con todo, suspiro, 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 creyéndote hallar Y si tu mano llevara el niño grabado, y esa mujer entre yo, soy el hombre crecerado ¡Ay! ¡A la chana, bolita! ¡Esta es mi vieja!